La iniciativa de ley que envió López Obrador a la Cámara de Diputados sobre Ciencia y Tecnología acabaría de tajo con organismos como el CONACYD y centros públicos de investigación como el Colegio de Michoacán, que lo sustituye el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, eliminando el marco legal propio que habían construido esos institutos de investigación para pasar a formar parte de dependencias federales como las Secretarías de Gobernación, Economía, Relaciones Exteriores o Cultura. Esto convierte a los científicos integrantes en solo burócratas, que van a depender de un jefe que será un funcionario estatal o federal y quienes también nombrarán a los responsables o titulares de estos centros de investigación que se supone han buscado ser independientes. Además, se elimina la creación de fideicomisos que, a decir del presidente, servían para desviar recursos y adjudicarse becas estratosféricas solo a ciertos grupos y personajes de la vida académica. Así, vemos cómo nuevamente se busca cambiar instituciones que, no dudamos ni un poquito, estén llenas de corrupción, pero se quedan cortas las soluciones del presidente y seguramente generarán otros problemas como tener científicos e investigadores leales a los gobiernos de turno.